Música Mira nomás Y yo que pensaba casarme contigo Y hacerte mi vida, nena Mira nomás Ahora resulta que quieres volar a conocer Gente nueva Que te quiera Como yo Lo sé bien, estoy casi seguro Que no encontrarás Mirando más Como tanto de la gente en dinero Por eso me dejas Que olvidaste las noches Aquelas también las promesas Y te vas a buscar este mundo De lujo y riqueza Mirando más Y dejando un cariño sincero Que da la piel En el fondo no sabe siquiera Lo que ya o la piel Y te vas a buscar este mundo ¡Ajá! Y te vas a buscar este mundo ¿Vale? Yo ya o la piel Quiero que te vas a buscar este mundo Lo que te vas a buscar este mundo Y te vas a buscar este mundo Y dan lo mal, como cambia la gente el dinero, el resto me deja Y olvidas que las cosas creen están bien las promesas Y te vas a buscar este mundo de lujo y riqueza Y dan lo mal, que dejar un cariño sincero que tanto te quiere En el fondo no sabes si quieran lo que ahora pierdes Y de ciegas tan frío, eso es lo que quieres Que lo bendiga, un abrazo Acá vamos a hacer la fotografía Un ratito Acá lo esperamos, gracias Un abrazo, que lo bendiga Siempre Gracias 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 Gracias